Música Música Bailando, bailando, bailando Frente, fíjese, fíjese Música Música Ahora, ¿qué nos queda arriba, hombre? ¡Un agullo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos al rito! ¡Vamos compadre! ¡Ava! A ver, oficial, que el discreto vamos a bailar, que no sabe nada, va a bailar. ¿Lo tiene? ¿Lo dice? Y arriba el señor Estabriado. Y arriba el señor Estabriado, que el discreto vamos a bailar, que el discreto vamos a bailar, que el discreto vamos a bailar, que el discreto vamos a bailar. Y arriba el señor Estabriado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!